Salomé 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 como una familia me jugando así por ahí salándome ay que tiempo feliz cuando hice a ti divina salándome cuando hice a ti pero tanto tanto como yo te quise música buena y viola divina salándome 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 yo te quise que a ti yo te quiero pero cuando hice a ti no lo digo yo tendré todas las mujeres salándome tenía el caché pero cuando hice a ti yo te quise amor 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 rsta ¡Vamos! 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 El recuerdo hasta soñé contigo Con los amores que tu y yo, tu y yo Mi divino Salomé Amoré con Salomé Ahora dicen por ahí que te vieron abandando No venga llorando Como sombra de una vida Amoré con Salomé Muchas gracias y buenas noches